Mira, ahora quería hablar sobre un tema que son las mujeres, Máquenas. Estoy un poquito cansado. O sea, estoy cansado de ver esos hombres. ¡Hombres! ¿Vale? Que lo único que hacen es quitarle el poder a las mujeres. Creo que lo que hacen es hablar mal de las mujeres. Mira, cuando tú ves a un hombre que dice Oh, ¿y qué tiene que aportar ella? Ya sabes que no estás hablando con un hombre. Estás hablando con una amenaza. Un hombre de verdad, una mujer de verdad, no se para y se pregunta ¿Qué tiene que aportar ella? ¿Qué tiene que aportar él? Una persona completa no necesita que nadie le aporte nada. ¿Cómo que qué aporta ella? ¿Cómo que qué aportan las mujeres? Las mujeres aportan absolutamente todo, cabrón. Paz mental, paz espiritual, una compañera de experiencias, una vida totalmente distinta. La mujer correcta a tu lado te hace, cabrón. Te hace un hombre imbatible, te hace un hombre que no necesita validación de nadie, te hace un hombre completo. No tienen ni idea la gente. Sí hasta los huevos de ver a fucking nenas diciendo qué aporte a ella. ¿Qué aportas tú, cabrón? ¿Os es curioso ver el mundo en el que vivimos que tenéis ahí fuera hombres que lo único que intentan es menospreciar a mujeres? Un hombre tiene que empoderar a una mujer. Una mujer tiene que empoderar a un hombre. Eso es lo que hago yo con mi mujer y lo que hace ella conmigo. Ella me empodera constantemente. Ella constantemente me da más estatus. Ella constantemente hace todo para que yo me vea al mundo mejor. Al igual que yo hago absolutamente todo lo que está en mis fucking manos para hacer que ella se vea al mundo mejor. En cambio, vosotros, panda de fucking nenazas de hombres blandos, lo único que hacéis porque tenéis una fucking panza y sois pobres. ¿Y qué aporta ella? ¿Qué aportas tú, cabrón? Tú no aportas absolutamente nada al universo. Y las grandes mujeres están con los grandes fucking hombres, no con las nenas. A ver, hombres, ahí fuera. Si de pequeño eras un perdedor que no se comía nada y las mujeres no lo hacían caso, te entiendo, te comprendo, porque yo era ese. Yo era ese hombre que de pequeño no ligaba ni para atrás. Era un perdedor que no me miraba a una mujer. ¿Y qué hice yo? No dije, oh, el mundo es injusto. Las mujeres son unas interesadas porque no quieren ver mi fucking panza milorista. No, ¿sabes qué hice? Dije, ah, sí. Espérate, mundo. Espérate, que me voy a convertir en una fucking bestia. Un tanque físico, multimillonario, con confianza, servidor, que ayuda al mundo, que no tiene vicios. Vaya hombre, parece ser que no me ha ido muy mal. Parece ser que he podido atraer a una brutal mujer a mi lado. ¿Tú crees que yo habría traído a esa mujer, mi esposa, Talía, a mi lado si hubiera sido siendo una panza milorista? No, querido amigo. Para empezar, sin mi mujer, yo no estaría en esta penthouse. Seguramente estuviera muerto de desorosis de cocaína. ¿Qué me ha aportado mi fucking mujer? Mi vida, para empezar. Si no fuera por mi mujer, no estaría centrado, focalizado. No sería este hombre. Seguiría escapando mi vida a lo más seguro, con alcohol, drogas y fiestas. ¿Qué aporta? Mi paz espiritual. ¿Yo puedo tener el peor día de mi vida? ¿Puedo tener un día de mierda? ¿Y me voy con mi mujer a cenar? ¿O me voy con mi mujer a tomar un café? ¿O me siento con mi mujer en el sofá? ¿Me puede convertir ese día de mierda en el mejor día de mi vida? Es lo que hace una pareja. Ayudarse mutuamente a elevarse de nivel. Es como, ¿y qué aporta ella? ¿Cómo que qué me ha aportado mi mujer? Tío, mi mujer me ha salvado la vida una y otra vez. Si no fuera por mi mujer no estaría en esta penthouse. ¿Por qué? Seguramente habría muerto de desorosis de cocaína. O estaría persiguiendo fucking chochitos de fiesta, haciendo drogas. Porque eso es lo que hace el 99% de la población. Literal, escapa a su vida con alcohol, con drogas, con fiestas. Tío, yo no salgo de fiesta, no me drogo, no escapo. Yo estoy 24-7 viviendo el presente, tomando acción masiva cada día, dando gracias por otra bendición, otro día más. Y imagina, es una persona agradecida, no tiene nada que ver con el dinero. Os confundís. La gente se confunde constantemente. No tiene nada que ver ser agradecido y ser desagradecido con tener dinero o no tener dinero. No tiene nada que ver. Hay gente con mucho dinero que son los desagradecidos y hay gente sin dinero que son los desagradecidos. Ser agradecido es tomar acción masiva cada día. ¿Ok? Tomar acción masiva cada día es dar el 100% cada día. Porque la realidad es que el mañana no lo tienes asegurado. Entonces, si no tienes el mañana asegurado, ¿por qué no estás viviendo hoy como si fuera el último día? Dime, si te dijeran que hoy es tu último día. Bueno, mañana. Vamos a decir, mañana te levantas, es tu último día. ¿Verdad que vivirías distinto, tío? ¿Sacarías el máximo provecho de tu día? ¿Te levantarías antes que el sol? ¿Harías en un día lo que no haces en un fucking año? Eso es lo que hago yo cada día. Levantarme y tomar acción fucking masiva. ¿Sabes por qué? Porque opero y vivo en el presente. No hay futuro. No hay pasado. O sea, si tú echas de menos el pasado... ¿What the fuck, tío? Si tú echas de menos el pasado es que no has progresado. Es que antes vivías una vida mejor. Antes vivías en una casa mejor. Antes tu mujer estaba más buena que la de ahora. O te caía mejor. O te llenaba más. What the fuck, tío. Claro que yo no he hecho de menos el pasado. Ahora, me recuerdo constantemente el pasado para sentirme agradecido. Es como cualquier momento que no me sienta agradecido solo tengo que recordar cuando estaba en un colchón en el suelo. Y yo gano todos los días. O sea, yo no gano porque estoy en la penthouse, tengo los coches. No gano por eso, tío. Yo gano porque estoy aquí. Estoy vivo. Esa es la cosa, tío. Yo soy agradecido porque estoy en este planeta. Y la realidad es que la mayor parte de las personas son desagradecidas y van de víctimas. Y por eso nunca serás feliz. Me da igual que tengas, generes mil euros al mes o generes un millón de euros al mes. Me da igual que tengas un fucking cash en la mano o un fucking AP de 100K. Vas a ser desagradecido, tengas lo que tengas, si tú no cambias quién eres. ¿Entendéis? Tenéis que cambiar quiénes sois. Tenéis que aprender a vivir. Y no podéis validaros con algo material. Tenéis que validaros con quién sois como persona con vuestro carácter. Es un chiste, tío. Porque, mira, estoy cansado de ver. Hay hasta podcasts que lo único que tienen como objetivo es dejar mal a las mujeres. Otro día me salió un podcast en YouTube. Literalmente son podcasts que invitan a mujeres y lo único que quieren hacerlas es dejarlas ver mal. Era un chiste, tío. O sea, podías ver como el que llevaba el podcast estaba haciendo preguntas a una mujer constantemente para hacerla ver mal. La mujer estaba mirando constantemente a los ojos al hombre y el hombre miraba abajo, miraba a la izquierda. No era hombre ni para mirar a los ojos. Ni para mirar a los ojos cuando hablas a una persona. Esos hombres que constantemente van de, oh, ¿por qué no? No, no, tío. Sois un trozo de fucking mierda. No se ha hecho casa nunca una mujer porque no se habéis desarrollado personalmente. Yo entiendo que tengáis un trauma porque nunca os habéis comido a una mujer, habéis hecho nada, habéis sido unos perdedores. Yo era ese perdedor de pequeño. Yo era de pequeño el que no me comía ni una fucking o con un canuto. Pero yo me cambié. Yo cambié quién soy como persona. Trabajé en mí mismo. Oh, lo que yo no hacía es, oh, son todas las mujeres unas fucking interesadas porque no se fijan en mi fucking panza milorista. No tengo palabras, tío. Se me ponen los pelos de punta. ¿Tú sabes lo que es que Debra, mi alumna, me mande ese vídeo? Soy Meli, tengo 10 años desde que nací. Tengo muchísima disciplina y confío en mí misma. Te quiero. Gracias por todo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Debra. Soy la mamá de Meli. Tengo 28 años de edad. Tuve a mi hija siendo mamá soltera a los 18 años. Su papá no se quiso hacer cargo. Nos hizo meter presos a través de la influencia y el dinero que tiene. Toda una noche con ella, las dos, en una celda, durmiendo en el colchón de un perro. Una cosa terrible. Esa fue una de las tantas cosas. Yo no veía la luz. Yo no tenía esperanza. Estaba totalmente deprimida. Hasta que mi mamá me pasa un vídeo tuyo. Te empiezo a seguir. Empiezo a hacer caso a las mentorías gratuitas. Y hace dos semanas recién ingresé a la sala Tu Primer Millón. Y ya me abrí mi propio canal de YouTube. Y estamos acá para salir todos adelante. Gracias, Yao. Te debemos la vida entera. Gracias. ¿Qué hombre abandona a su familia? What the fuck, bro? ¿Quién hace eso? Pero para eso estamos hombres como nosotros. Para acoger a esas mujeres que están sufriendo. Y para mostrarles el camino y para empoderarlas. Y para hacerlas fuertes. Porque eso es lo que hace un hombre. No es. ¿Qué aporta ella? Las mujeres en la sala Tu Primer Millón no lloran. No sufren. Gana. ¿No os dais cuenta que en el universo somos uno? Hombres y mujeres somos lo mismo. ¿No os dais cuenta lo que hace el sistema? ¿No os dais cuenta lo que quiere hacer la fucking Matrix? ¿Sabéis lo que es la Matrix? La Matrix es todo. Es tu entorno. Es tu familia. Son tus fucking amigos perdedores. Eso es la Matrix. Lo que os mantiene pobres y gordos. ¿Sabéis lo que quieren hacer constantemente? Es enfrentaros. Quieren que en vuestra casa no haya paz. Quieren que estéis totalmente en contra. Que uno rebe para allá y otro reba para allá. Cabrón. Yo solo remo para un lado. Y mi mujer está remando conmigo para el mismo fucking lado. Porque adivina qué. Soy un hombre honesto. Que le digo la verdad. No tengo secretos. No miento. No le miento a ella. No le miento a fucking nadie. Si no es verdad no lo digas. Si no está bien no lo hagas. Si no es verdad no lo digas. Si no está bien no lo hagas. Pero tenéis que empezar a vivir como un fucking gladiador romano. Y tenéis que empezar a dejar de ser un fucking inútil. Que es solo que se miente a sí mismo. Constantemente es fucking mentis. Constantemente. Oh me voy a levantar mañana hasta ahora. No te levantas. Oh voy a ir al gimnasio. No vas. Magnas. Tenéis que aprender a vivir. Tenéis que dejar de perseguir el dinero. Y tenéis que centrarnos en convertiros en aquel hombre. Aquella mujer. Que admiráis y respetáis.